¿Qué onda bandita? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien En esta ocasión, banda, quiero hacerles un video de una marca en especial que se llama Mini GT como podrán ver aquí en la imagen Se trata de nada más y nada menos que un Ford GT Vean Le Mans Vean ese hermoso alerón, como se ve La cajita, el detalle que le ponen a la protección que viene en esta caja Se ve muy bonita Y vamos a hacer un unboxing de esta pieza que sin dudas es una de mis favoritas y de hecho es mi primer piecita de esta marca Pero para ser sinceros me ha encantado Y creo que no soy el único, hay muchísima banda a la que les gusta este tipo de casting También de Ford y este tipo de marca la famosísima marca Mini GT Y vean banda, está chulada Es una pieza hermosa Vean nada más El nivel de detalle Como podrán ver en el video Vean Los rines muy bien marcados Vean esos rines estrella Las entradas de aire Vean aquí Su salpicadera Su salpicadera Simulando fibra de carbón La parte de la parrilla Vean sus faros De acrílico ¿Ven? Una auténtica belleza El alerón El color negro mate Que es una belleza Y la verdad que he quedado sorprendido Con esta marca Una auténtica belleza No tengo palabras para describirlo Y vean Aparte de esto es metal Metal La parte de abajo es metal La parte de arriba es metal Aquí donde se le mete la gasolina Al lado de las puertas Vean Donde están las entradas Por ahí Lo que me gusta mucho De esta marca También es De que sus Por ejemplo Lo que son los faros Las calaveras Vienen bien Detalladas ¿Ven? De plástico también Los escapes Ahí desenfoca un poco Pero el detalle O sea el color El detalle de estos carritos De mini GT La verdad que son 10 de 10 He quedado sorprendido Lo que sí que no es Para todos los bolsillos Porque sí están caros Son más caritos Pero valen mucho la pena Un casting como este Pues estamos hablando De 200 pesos 250 pesos En la reventa Pero la verdad Que valen mucho la pena Son una auténtica Belleza banda Pues esperemos Ir juntando dinero Y comprar más De estos carritos Más de estos carritos Perdón Que en especial Esta marca De Ford GT Son mis favoritos Este casting Es mi favorito Y espero Seguir anexando Más a la colección Pues bandita Quiero invitarles A que se suscriban A que le den like Para más contenido Banda Para que estemos Al pendientes Espero les haya gustado El video Y les haya entretenido Banda Y ya saben Bandita Denle like Suscríbanse Comenten Que les parece Este tipo de Casting Este tipo de Modelo La marca De mini GT Y ahí los estamos Leyendo Cuídense Bandita Y saludos Y bendiciones Ahí andamos Al pendiente Mi bandita Bye Bye